Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no soy feliz, ay no no Como lágrimas de un pino verde si no estás a mi lado, los besos que me dio tu boca me los como a diario Te busco en el Ginjo Biloba de mis vitaminas, te he buscado hasta en la sopa que deje en la cocina Mira, yo he visto a Placido Domingo cantar en Rigoletto, de Beethoven, Fidelio y las nueve sinfonías Los conciertos Brandenburgo y un coro Moscovita, pero nada se compara con tu cara bonita como yo Me quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no sé vivir como yo Me quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no soy feliz, ay no no Mira, he visto los agapantos de Monete en el MoMA, he visto exhibir las obras de Van Gogh y de Picasso El Foliage de Cezanne y la Mona Lisa, pero nada se compara con tu cara bonita como yo Te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no sé vivir como yo Te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no soy feliz Yo no soy feliz si no estás aquí ¡Oh, oh, yeah! Tanto que yo he visto en esta vida, nada se compara con tu risa Vives en el óleo de mis días y hasta en el sudoku de mi sinfonía Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no sé vivir como yo Te quiero como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no soy feliz Yo no soy feliz si no estás aquí Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo te quiero Como yo, como yo, como yo, como yo te quiero